Después de casi 30 años de una persecución judicial infame en la que han metido las manos el jefe de la mafia Gustavo Petro, el tartufo Juan Manuel Santos, el calvo desquiciado de Eduardo Montealegre, el diabólico amigo de la guerrilla Iván Cepeda y otras alimañas absolutamente impresentables de la izquierda radical, la justicia ha hecho lo que en derecho correspondía y ha absuelto de todos los cargos a Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe. Se hace justicia cuando se condena al culpable, pero no olviden que se hace justicia en mayor medida cuando se absuelve al inocente. El único delito de Santiago Uribe ha sido ser hermano del gran colombiano. El jefe de la mafia Gustavo Petro desde hace varias semanas se mostró inquieto con las resultas de este proceso de Santiago Uribe. Claro, eso tiene mucho sentido porque él ha estado detrás de ese montaje desde el primer día. Los zurdos sarnosos necesitaban esa condena para sustentar la narrativa siniestra que se inventaron contra los Uribe Vélez. Pues bien, fíjense ustedes, se les cayó la fábula. Y esto dijo ayer el jefe de la mafia, que a su vez es el jefe de la conspiración. Miren esto. ¿Qué tal lo miserable, cínico, farsante y bellaco que es este mangarrán de Petro? No solo irrespeta a la justicia desconociendo sus decisiones, sino que además posa de Adalid de la moral cuando tiene la conciencia más sucia que un rancho solo, parafraseando al famoso vallenato Isabel Martínez. Un bandido que es presidente porque precisamente la justicia no actuó diligentemente en su momento, dejando impune a un guerrillero criminal como él. ¿Acaso el putrefacto y nauseabundo jefe de la mafia cree que se nos olvidaron sus ilegalidades y entuertos? A mí no se me han olvidado. La financiación ilegal de su campaña y los múltiples y diarios actos de corrupción que se han vuelto la impronta de su maladado de gobierno. A mí no se me olvida. A ustedes tampoco se les puede olvidar. Te lo vuelvo a decir, guerrillero impune. Jefe de la mafia, mandas huevo. No tienes el nivel, la grandeza ni la condición para ser un verdadero jefe de Estado. Eres un minúsculo y repulsivo personaje porque estás lleno de odio, complejos y envidia. Abelardo de las Preyas festejó fallo que absorbió al hermano de Álvaro Uribe y lanzó Puyas a Petro, guerrillero impune. El abogado cercano al proyecto político del exmandatario no dejó pasar la ocasión para despacharse en contra del presidente de la República, al que notó inquieto, al menos una semana antes de conocerse la decisión del juez primer especializado de Antioquia. La determinación del juez primero penal especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, de absorber al donadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de ser acusado por los presuntos delitos de concierto para delinquir y homicidio, continúa generando fuertes reacciones en las redes sociales, como la del abogado Abelardo de las Preyas, que en su cuenta de X publicó el jueves 14 de noviembre, un video en el que expresó en extenso sus consideraciones sobre este trascendental hecho. De las Preyas, que viene de celebrar la victoria republicana de Donald Trump en los comicios de Estados Unidos, sobre la demócrata Kamala Harris, no ocultó su satisfacción por la determinación que, en primera instancia, favoreció al empresario, que era señalado no solo de puntar la estructura paramilitar, los dos apóstoles, sino que también de haber asesinado al conductor Mauricio Barrientos en Yarumal, Antioquia. A juicio del togado, existen dudas razonables para endilgar los punibles a Uribe Vélez. Después de casi 30 años de una persecución judicial infame en la que ha metido las manos del jefe de la mafia, Gustavo Petro, el tartufo Juan Manuel Santos, el cargo exquiciado de Eduardo Montalegre, el diabólico amigo de la guerrilla Iván Cepeda, y otras alimañas absolutamente impresentables de la izquierda radical. La justicia ha hecho lo que en derecho correspondía y ha exuerto de todos los cargos a Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe. Empezó en su pronunciamiento el polémico abogado. Para letrados, claro que se hace justicia cuando se condena al culpable, pero en este caso, según él, se hace justicia en mayor medida cuando se absorbe al inocente. Y señaló como el único delito del imputado es el del ser hermano del que denominó el gran colombiano, al punto a que habló de cómo Petro había estado inquieto desde hace varias semanas por conocer el desenlace de este proceso, en el que se emitió fallo a tres años, nueve meses y cuatro días de haber culminado el juicio. Claro, eso tiene mucho sentido porque él ha estado detrás de ese montaje desde el primer día. Los zurdos sarnosos necesitaban esa condena para sustentar la narrativa siniestra de que se inventaron contra los Uribe Vélez. Pues bien, fíjense ustedes, se les cayó la fábula. Y esto, dijo ayer el jefe de la mafia, que a su vez es el jefe de la conspiración, apuntó en las perellas, que con su acostumbrado tono aprovechó una oportunidad para remeter contra el primer mandatario, como se ve, con calificativos de grueso calibre. Además, hizo hincapié en la forma en la que Petro reaccionó ante la decisión del juzgado, que en su concepto no solo sería un irrespeto a la independencia en la justicia, sino que además posa de Adalit de la moral cuando tiene la conciencia más sucia que un rancho, solo parafraseando al famoso vallenato Isabel Martínez, un bandido que es presidente porque precisamente la justicia no actuó diligentemente en su momento dejando impune a un guerrillero criminal como él, añadió el abogado. Y como ya es habitual, Enel continuó con su andanada de insultos contra el jefe de Estado, al que acusó de haber incurrido en una serie de actividades al margen de la ley. ¿Acaso el putrefacto y no segundo jefe de la mafia cree que se nos olvidaron sus ilegalidades y entuertos? A mí no se me ha olvidado, indicó la obada, reconocido por su espíritu radical, con todo lo que para él huele a comunismo, aunque en su momento defendió al barranquillero Alex Satt aliado al régimen de Nicolás Maduro. Por último, habló de lo que sería la financiación ilegal de la campaña del mandatario y los múltiples y diarios actos de corrupción, que según su criterio, se han vuelto la impronta de su desgobierno. Así, de esta manera también le pidió a sus seguidores que no olviden el prontuario del que llamó guerrillero impune, jefe de la mafia, que no tendría en su juicio ni la grandeza ni la condición para ser un verdadero presidente. Eres un minúsculo y repulsivo personaje porque estás llena de odio, complejos y envidia. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!